Lo primero que dice la gente cuando ve mi impresora 3D es cómo mola y lo segundo que dicen esto para qué sirve bueno pues he venido a explicaros un poco para qué sirve sirven para muchas cosas pero sobre todo sirven para darnos libertad libertad para fomentar nuestra creatividad libertad para arreglar las cosas que se nos han roto en vez de tirarlas a la basura libertad para ayudar a los demás o ayudarnos a nosotros mismos libertad en definitiva para convertir nuestras ideas en realidad si eres una persona creativa esta es tu máquina cualquier cosa que dibujes es muy posible que la puedas convertir en algo físico en algo real y si no no pasa nada si no sabes dibujar si no te apetece dibujar tienes más de un millón de diseños listos para imprimir en las páginas de descarga de objetos 3D simplemente te conectas allí mirar lo que hay le das clic descargar y a la impresora maravilloso yo he dividido todo ese grupo de cosas en tres tipos de cosas las cosas útiles las cosas que molan y las cosas que pueden cambiar el mundo las cosas útiles son aquellas cosas que podemos imprimir para que nos hagan la vida más fácil aquí no se le ha roto el asa de la nevera o el mando del horno bueno pues ahora ya no dependemos de la buena voluntad del fabricante ahora podemos tomar control las cosas útiles molan pero las cosas inútiles molan mucho más con una impresora nos podemos imprimir una chocolatina nos podemos imprimir la torre eiffel un par de zapatos de hecho podemos imprimir cosas que es casi imposible construir con cualquier otro tipo de maquinaria y eso ahora está al alcance de nuestra mano pero las cosas que a mí realmente me llaman la atención son las que pueden cambiar el mundo vamos a poner un ejemplo la máquina no tiene la culpa la tiene el individuo la famosa pistola imprimible hace cosa de un año este muchacho publicó en internet los planos para construir piezas de una ametralladora m16 hace pocas semanas publicaron los planos para imprimir una pistola con todas sus piezas hechas en una impresora 3d yo no voy a entrar al tema moral ni al tema legal esta gente está cubierta por las leyes de su país al menos a día de hoy la pregunta es os dais cuenta del alcance unos aficionados con una impresora 3d están dando la vuelta a toda la legislación internacional sobre tráfico de armas vamos a un ejemplo un poquito más agradable esto es robogen un proyecto de prótesis impresas con maquinaria 3d en 2011 un carpintero sudafricano perdió cuatro dedos de la mano derecha en un accidente de trabajo cuando salió del hospital se dio cuenta de que conseguir una una prótesis para sus dedos era muy caro y muy difícil y dijo pues me voy a hacer una contacto con un chaval a través de internet un norteamericano aficionado al diseño y entre los dos montaron el proyecto robogen pero fueron mucho más allá se dieron cuenta de que hay personas que tienen mucha dificultad para acceder a estas prótesis los niños porque porque una prótesis comercial cuesta mucho dinero y los niños a medida que se hacen mayores hay que cambiar las prótesis imaginaos la pasta que vale todo eso bueno pues ellos decidieron crear una prótesis para dedos y manos completamente libre gratuita la pulsión en internet está disponible hoy en día cualquier persona del mundo que tenga una impresora 3d puede solucionar la vida de un niño imaginaos el alcance cómo se explicaría esto la impresión 3d va a cambiar el mundo hoy en día imprimimos cosas de plástico pero mañana posiblemente y tengamos imprimamos órganos humanos las impresoras 3d son una tecnología vieja llevan 30 años en el mercado porque que ahora está estallando todo esto porque si pensáis que la tinta de una impresora cuesta pasta no os podéis imaginar lo que cuesta una impresora 3d y los consumibles y cómo ha cambiado esto bueno pues esto cambió en 2004 cuando el proyecto reprap desarrolló la primera impresora 3d libre disponible para todo el mundo además esta máquina es capaz de imprimir las piezas de otra máquina igual que ella la iniciativa reprap lo que pretende es difundir en el mundo la fabricación personal que todos seamos más libres esta charla muy breve os animo a que visitéis la página web de red black donde tenéis foros tenéis documentación tenéis más de mil personas que os echarán una mano y por poco más de 400 euros podéis montar vuestra propia impresora en unos días estar imprimiendo y ser libres para crear vuestras propias ideas muchas gracias no no ¡Gracias!